Ahí, como usted bien explicaba, las cooperativas son básicas para nosotros. Casi el 80% de las producciones están bajo base de cooperativas. Tanto en WPC, en CPA, como en CCS, que agrupan a esos productores, se vinculan con ello. Es fundamental, se hizo también en las medidas, se aprobó hacer un trabajo diagnóstico que tuvo mucha, yo diría, mucha innovación en esta parte. Fue dirigido por compañeros muy talentosos en estos temas y se agruparon muchos científicos, muchos conocedores de este tema y se hizo un diagnóstico muy bien pensado, que se hizo participativo en los lugares. Bueno, se regresó varias veces al municipio y a buscar las cooperativas porque ahí tomamos decisiones como la disolución de alguna cooperativa, que no nos gusta eso, porque cuando hay una cooperativa hay una comunidad y después tenemos que buscar la variante y realmente es algo que no nos gusta y lo que hace falta es seguir incrementando en eso y fortalecerse el movimiento muy bonito de las cooperativas. Pero bien, hubo que hacerla en algunos temas y se hizo un diagnóstico muy fuerte y salieron 18 soluciones aprobadas ahí, que estamos ahora en la implementación, que son varias, son varias y algunas muy interesantes que se están trabajando, se están buscando la solución y hay que fortalecer ese importante. Nos hace falta la cooperativa y nos hace falta la unidad básica de la empresa. Son variantes, la UB nuestra, el productor, la CPA, la CCS y la UPC. Todas forman un sistema que en definitiva es lo que logra dinamizar. Y como he dicho desde el principio que comencé, la salida nuestra es seguir sembrando más y produciendo más, por tanto que seguirse virando para la tierra y hace falta más actores en la producción agropecuaria para buscar explotar toda la tierra con eficiencia. Por tanto, en definitiva es lo que nos hace falta.